Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, somos Jaivos, un placer saludarles en este viernes futbolero, jornada número 2, la Jaiva Brava recibe en el coloso de la unidad nacional al conjunto que dirige Sosa, Poncho Sosa, Atlético de San Luis, y este primer tiempo será llevado a cargo de Mazda Tampico, revive el zum zum. Ahí va, quiere, pero no puede este no es Maya, que se junta otra vez con Fernando Madrigal, ex de Mineros, levanta el centro, cuidado, atención, remata solo en el área el jugador. Otra vez viene la Jaiva Brava, este es el Chuletita, los jugadores se vuelven locos, dicen que era falta, señoras y señores, el árbitro está marcando saque de meta, dice no quiero problemas, que bárbaro este árbitro. A la fácil, no ha revisar prácticamente nada, la gente se vuelve loca aquí en el coloso de la unidad nacional. Viene Fernando Madrigal, ex de Mineros, cuidado, viene el centro, otra vez el ataque por parte de Atlético San Luis. El recorte del área, chica tiene nervios a cero, el Zuli, Javier Ledezma, y este es el jugador de la Caiva Brava, viene Loco Méndez, este cuidado, atención, el número 8, velocidad, puede encarar, se puede meter, se puede pegar, saca el disparo, fuerte, la barrida por parte del casaca número 5, Álvarez. Viene Ibañez, este puede encarar, le puede pegar, se mete en área, saca el disparo. ¡No! ¡No! ¿Qué digo, madre? ¡Golazo por parte de Ibañez! Vaya zapatazo, inalcanzable para Julio González, que estaba comiendo moras, quién sabe a dónde estaba viendo. Vaya forma de pegarle, maravillosa por parte del jugador, playera número 9, inalcanzable para Julio González. Golazo por parte de los dirigidos de Sosa, ya lo gana el cuadro visitante, San Luis 1, la Caiva Brava, la Caiva, la Caiva cero, señoras y señores. Por el interior, Jarbocle, este es Esparza, el chuletita de Ramberce, viene el contrarremate, el centro, le cae a Jarbocle, le puede pegar. Le mete un pullazo, se les espera, la tenía, la dejó escapar. Diego Mengy, pegadito a la raya, es Esparza, se junta con Jarbocle, este le puede pegar, saca el disparo. Ahí está el zurdo, es habilidoso el chileno, quiere, quiere, pero no puede. Terminan los primeros 45 minutos por parte del público, muchos sabucheos, Atlético de San Luis 1, con un golazo del señor Cazaca Nueva Ibañez, la Caiva Brava, cero. Este primer tiempo es patrocinado por Universidad del Golfo, y es por ustedes que estamos trabajando aquí en Somos Caivas. Todo listo para comenzar la segunda parte, que será llevada a ustedes por Omnibus de México. Confianza en el camino, vámonos, arranca el segundo tiempo, a través de Somos Caivos, ustedes lo vivirán en esta plataforma digital, al jugador jovencito, 19 años de edad, viene al centro, la primera, interesante, es la primera. Mira, toca, toca, toca la puerta de la Jaiva Brava, la tenía, era suya, Eduardo, Lalito, ¿por qué no la metiste? Levanta la cara, viene al centro, le tiene el zurdo, este era el elemento de la Jaiva Brava, le pega otra vez al loco. El loco se vuelve literal loco, una barrera fuertísima, y le va a sacar tarjeta amarilla, pensaba que era la roja. Tiro libre, indirecto, recordamos y damos gracias a nuestros patrocinadores, Mazda Tampico, viene el jugador de la Jaiva Brava, Barbotle, viene con el tiro centro. Atención, cuidado, viene contragolpe, este Sibáñez, se viene solo, se mete hasta la cocina, barrida fuerte, excepcional, por parte del mariscal, Diego, el argentino Mengi. Se queda atendido Omar Esparza. Son dos, tres, cinco, buscando remate, atención, el zurdo levanta el centro, le puede pegar Herrera, le pega. Saca, Fierrazo de izquierda, y no, otra vez no, David Winchester, Edgar, Dayana, ¿qué es lo que está pasando, señoras y señores? Ahí está la Terro, venía preparada, la Terro, iluminando el coloso de la unidad nacional. Les platicaba cerca de Mazda Tampico, revive el zum zum. Ustedes pueden marcar al 833-115-0100, solicitando informes para que conozcan todas y cada una de sus unidades. ¡Vámonos! Se reanudan las acciones después del apagón, ya regresó la luz, David Winchester se puso a trabajar. El chuleta de pecho, ahí está, la puede hacer. Saca el disparo, Tarbocle, le queda el rebote, le pega de primera. El Tampico Madero, quiere el empate, lo busca, trata de conseguirlo. Viene el chileno, Tarbocle, viene el centro, le va a pegar de primera, ¡intensión! El chuletita, él debe de rematar, este es César Bernal, levanta el centro, ¡cuidado, atención! Otra vez la saga, le pega a la mona. Última jugada del partido, la Jaigo Abraba lo empata, sí o no. Viene Jarbotle, el chileno, la hiera diez, levanta la mano, son ocho buscando remate, ¡atención! ¡Es buena intentona, ahí está! ¡Ah! 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 La Jaiba Abraba lo consigue, es el gol de la igualada, uno por uno, la Jaiba Abraba uno, Atlético San Luis uno, este gol, este gol es presentado por Mazatampico, revive el Zumsum! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, atención! ¡Este puede ser el 2 a 1! ¡Atención! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Partido de Vueltereta! ¡2 a 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por parte de San Luis! ¡Lo hizo Villagra! ¡Cuando más celebraba la Jaiba Brava! ¡Sí, Edgar! ¡No me mires así! ¡Que me dan ganas de llorar! ¡Lo hizo San Luis, señoras y señores! ¡Es el 2 goles a 1! ¡Lo celebra! ¡Y de buena forma el conjunto que dirige Alfonso Sosa! ¡La afición enorme, contenta! ¡Se termina el partido! ¡Nos da la indicación! ¡Se acaba el cotejo! ¡Lo gana San Luis! ¡Con minutos de alarido al filo de la butaca! ¡Lo hizo el conjunto visitante! ¡Se lleva la victoria! ¡Se lleva más que tres puntos! ¡Un golpe bajísimo! ¡Un golpe en lo anímico! ¡La gente dice! ¡Fuera Fentanes! ¡No lo inventé yo! ¡La gente lo dice en el coloso de la unidad nacional! ¡Nosotros nos vamos! ¡Vamos a despedir este gran partido! ¡Excelente transmisión! ¡Por parte de la gente de Somos Jaibos! ¡Agradecemos a nuestros patrocinadores! ¡Más a Tampico! ¡Universidad del Golfo! ¡Y por supuesto! ¡Omnibus de México! ¡Confianza! ¡Confianza en el camino! ¡Lo gana San Luis! ¡2 a 1! ¡Jornada 2! ¡Liga de Ascenso! ¡Gracias!